Mi nombre es Daniel Criado de Ranz, soy arquitecto y soy el Big Manager del Área Técnica de Comsa Corporación. Comsa Corporación es una multinacional fundada en 1891, especializada en la construcción de infraestructuras, ingeniería y servicios de mantenimiento. A lo largo de sus 125 años de historia, Comsa ha puesto su sello en numerosas obras por todo el mundo. De especial relevancia son aquellas relacionadas con el sector ferroviario, por ejemplo, todas las líneas de alta velocidad españolas. Un estudio de arquitectura utilizaría Lumion para enfatizar los puntos fuertes en el diseño. Pero nosotros como empresa constructora nos encargamos de llevar a cabo y de ejecutar estos diseños, con lo cual Lumion juega un papel diferente en nuestros procesos. Nosotros lo utilizamos para comunicarnos con el cliente, para comunicar fases de construcción a nivel incluso interno, para comunicar soluciones técnicas, para comunicar conflictos que hayamos detectado en el modelo y las soluciones que aportemos. Lumion nos permite acercarnos al cliente final y comunicarle aspectos relevantes que consideramos pueden tener un impacto en el resultado final de la obra. De esta manera nos permite adelantarnos a ciertos problemas con el consecuente ahorro que esto supone en el resultado final. Al final yo creo que el dicho no pasa de moda y una imagen vale más que mil palabras y con Lumion es fácil conseguir esta imagen. Actualmente disponemos de numerosos softwares que se encargan y se especializan en determinadas áreas dentro de un proceso BIM. Estos softwares alimentan ese modelo central repleto de información que nos resulta tan complejo de consumir. Pero con Lumion conseguimos canalizar esta información tridimensional y obtener resultados realmente buenos con, como he dicho antes, pocos medios. Lumion es una herramienta excepcional para consumir la información tridimensional de un modelo BIM.